Miren, aquí es donde andamos, andamos en vivo, eh, para que, a ver que nos vas a preparar, algo, vamos a hacer un hotel que se hace contuna o un regional, lo llamamos Aztlán. Miren, 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 Miren. Miren, Miren. Miren, Miren, Miren. 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 Miren, Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a verlo. Este va a ser especialmente para mi. Vamos a ver. Este va a ser especialmente para mi. En la región de Los Altos, con Gerardo. Vamos a ver que nos des tu punto de vista, a ver si... Sí, de vista ya se veía excelente. De vista se veía muy bien. Es que yo vi todos disfrutando, dije... Yo nada, yo tengo que hacer la plática, a ver cómo... Es una bebida hecho con ingredientes endémicos. Esto es tuna de temporada. Así que solamente aquí, en el mesón de Los Frailes, en Los Altos de Jalisco, donde lo podemos degustar. Con tequila, 30-30, como no. Chulada. De aquí, de Capilla de Guadalupe, muy buen tequila. Vamos a agregarle su hielito. Te trajimos hielito gourmet, sin oxígeno, para que te duele un poquito más tu bebida. No es un hielo convencional, es un poco más caro, pero vale la pena porque las bebidas tardan más tiempo en diluir. Como dice un amigo, a lo que estamos acostumbrados, no hay problema. Sí, a lo que ya sabemos que es. Decime. Decime mejor. Decime mejor. Mire, no más. Muy bien, entonces agitamos un poquito. Estamos listos y vamos a agregar su tunita. Muchas gracias. Para su bebida con 30-30. Perfecto, y ahora llevo empiezo. Vamos a ver, para disfrutarlo. Sí, yo lo pago. El que sigues para mí. Bien, bien rico, la verdad, muy recomendado. Aquí con Altos Sky. Yo soy a Frankie López, para cuando anden por acá, pueden venir a estos gran eventos. Y nos vemos mañana, para que no se lo puedan olvidar. Se llama Aztlan. Para sacar al papá. Ahí estamos. Vamos a probar. Y así es como disfrutamos aquí en el mesón de los frayles. Mire, no más. A ver, pues invítalos para que se vengan. Aquí en el mesón de los frayles, aquí en los Altos Jalisco, entre Tepatitlán y Arandas. Para que vengan y nos visiten y que prueben nuestra comida, nuestro servicio. Es el estilo campirano, ¿no? Que les va a gustar y les va a encantar. Mire, mirenlo. Y con Altos Sky. Altos Sky. Otra vez aquí, nos volvieron a invitar a nuestros amigos de aquí, de mesón de los frayles. Vamos a estar el día de hoy y el día de mañana también, en el helicóptero, para que tengan sus sobrevuelos. Aquí los esperamos. Y este va a ser un pedacito para el comercial que te voy a armar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!